El hijo de cuca, el delincuente este que encuentra fantasma, Dios mío. ¿Cómo ahora? Se va enterando de cosas. ¿Ustedes ya están en la final? ¿Están contentos? Nosotros muy contentos, pero bueno. No vamos a decir que fue un camino fácil. ¿Lo vieron ayer acá? Lo vimos acá en un restaurante, Albertos, divino, comimos bárbaro. Y creo que lo estamos esperando a ustedes. Me parece que va a ser la final. Seríamos en la final. Fantástica, están las dos celestes casi. Ahora, qué peleadito, además de ser dos elecciones fuertes, ¿qué van a hacer si llegamos a la final nosotros? Ojalá, decí que no somos colombianos y tenemos que hacer esta nota. Imagínate, no. ¿Y a quién dirían? Bueno, no creo que hagamos que gane Uruguay. Claro, la típica. Pero además tienen 15 Copas de Copa América y nosotros también tenemos 15. O sea que ahí estaríamos diputando la número de 15. ¿En serio? ¿Son 15 y 15? ¿No sabía eso? 15 y estamos en cuata. Ah, va a tener otro sabor. Es para hacer partido y revancha acá. Bueno, ¿qué te dicen los fantasmas para esta noche? Me dicen que gana Uruguay. Sufriendo, pero gana Uruguay. Vamos. ¿Pero vos sentís que te tocan así charlas con ellos? En realidad yo voy a rescatar las historias de gente que sí. Sí, incluso recorremos en Argentina también. Visitamos el cementerio de la Recoleta. El santuario de Gilda. ¿Y creés realmente? Y yo creo, pero obviamente cuando hago el programa dejo a mitad de camino como comunicador. Claro. Y trato de que el que no cree también se sienta abarcado, el escéptico del creyente. Pero hay historias, incluso la de la tragedia en República de Cromañón, las historias de los sobrevivientes. De Argentina hay hasta de maldiciones, la bruja de Quilmes. Y ahora con las cámaras que hay en todos lados. Eso es... Claro, pero además... ¿Puede verificar esas cosas de real? Y hay mucho material, hay mucho truco también, pero ya que son futboleros, la maldición de la América de Cali de Garabato, la del Benfica, la de Quilmes, la de Racing. Los teatros tienen mucha historia. Los teatros siempre hay un fantasma. Bueno, en el Maipo hay historias de fantasmas. Acá también siempre los artistas como ustedes vuelcan toda la pasión. En Michelangelo, te doy el dato, en Michelangelo... Vamos a ir a buscar. En Buenos Aires, ahí en San Telmo, una tanguería que eran túneles de la época de la conquista y todo eso. Dicen que hay gente que no se anima ni a quedarse a la noche. Bueno, en la casa de Gardel, ahí en el Abasto, también se escucha su voz, la voz del Zorzal Criollo. Yo no creo en nada. En nada. No creo en nada. ¿No tiene cábalas en los shows? Pero cábalas sí. Mi cábala sí, yo me rezo un Padre Nuestro y adentro. Y ya está. Entonces crees, sí. En nada no crees. Me parece que por ahí voy al campo y miro el silo y decir... ¿O quién armó todo esto, no? Claro. Es complicado. Demasiado profundo. Cuanto más ahondás, menos respuestas tenés. Pero por supuesto que uno cree en un Dios y le pide siempre estar bien de la garganta, estar bien físicamente, hacer reír, que es lo que hacemos nosotros, que la gente la pase lindo. Como hincha de unión, nosotros también... Como hincha de unión, también rezo y hago fuerza, no? Otra cosa... Y respetan el talento de los jugadores. Bueno, cuéntenos del show que van a estar presentando. 9 de agosto es... Sí, ¿no? Aquí estamos. Empezamos este show, Miguel y Chino en banda, para la gente que todavía no sabe, en Carlos Paz, esta última temporada. Bueno, fuimos premiados como el mejor espectáculo humorístico musical. Tiene otro escondimento para hacer el paralelismo con Midachi, además de no estar Daddy, que no es fácil reemplazar a Daddy. De hecho, tenemos 6 músicos, pantalla de LED, una cantante... Oh, eso puede reemplazar a Daddy. Exactamente, una cantante panameña que la rompe, y Dania Doman, Saúl Joman, que es uno de los grandes humoristas argentinos, Mauricio Jorta, y por supuesto, estamos Miguel y yo, que somos las veces un poco de... Mi prisa, la Tota. La Tota. La Tota. La Tota no puede faltar. La Tota está golpeada, pero viene. Está golpeada. ¿Dieron con el caché? Porque ella es media cara, ¿no? ¿Eh? ¿No es media cara? ¿Dieron con el caché de la Tota? La Tota, no, no está cara. La Tota se jubiló, la Tota. La Tota está cobrando jubilación, la mínima. Pero necesita ser extrapada. Por los precios que tienen a Yaro, le da animado. Nada. Pero como le gusta salir de gira con los vagos. Claro. Bueno, y ustedes ya se conocen desde hace mil años, ¿no? Con el chino nos conocemos hace 45 años, donde empezamos a estudiar educación física. Después tuvimos tres años siendo los comisarios, éramos un dúo. Después lo conocemos a Daddy. Mi Dachi va a cumplir el 16 de julio 41 años. Así que con el chino toda la vida. De memoria, Juan. De pibes. Debe haber una fotito de ahí que éramos pibitos, que estábamos estudiando. Y bueno, ahí empezamos a pabear en Las Peñas. Después nace Mi Dachi. Después hicimos una carrera infernal. Ahora, ¿con tantos años va cambiando el humor o no? No, no cambia. Nos reímos... La gente se ríe de las mismas cosas, por suerte. No hay que perder la picardía, ni la broma, ni el chiste. Porque es lo único que te hace vivir. Sí, claro. Realmente, la sacada de cuero, ¿viste? Cuando se juntan las mujeres, realmente le sacan el cuero a los maridos, a los novios, a la amante. Lo mismo hacen los hombres en un asado. Y toda esa cosa no se tiene... Son los condimentos que te ayudan a transcurrir un día que es cada vez más complicado, porque no alcanza la plata, porque hay enfermedades, porque hay las pandemias, por esto, por lo otro. Siempre el día a día es complicado. Y el humor es lo único que te hace sobrellevar todo eso. Además del humor, ellos presentan un gran show. Con pantallas, con grandes músicos. Entonces, hace que sea muy entretenido, ¿no? El show mata, son dos horas donde la gente no para de reírse a carcajadas, de ovacionar a Idaña Doma, que es la mejor cantante de Panamá. Cada momento es ovación. Bueno, entra la Tota, parece que entra a Uruguay. Hinchada y todo. Es una cosa emocionante. ¿Pelea ahí la Tota? ¿Veis una boxeadora? Claro, porque entra a Locomotor Oliveira. ¿Cómo anda en el boxeo la Tota? La Tota te caga. Te muele. Peleó con fantasmas también, así que... Mirá, a mí Mercedes Sosa, a Charlie García. Bueno, Mercedes viene a cantar con Charlie García, que es una imitación que hace Mauricio, que es extraordinaria. Pero la negra viene a decirle varias verdades a Charlie, que no le dijo cuando estaba en vida. Después pasa de todo y Daña ahí la tenés. Ay, qué mujer, divina. Bueno, los teatros repletos, estamos laburando muy bien. Ya te digo, es una noche inolvidable para el que vaya. La van a pasar de 10. Y estamos felices, estamos... El paso es que con el chino hoy tenemos un respaldo actoral también con ellos tres y con la banda en vivo que le da otro toque. Y en esa pantalla va a haber sorpresas para Uruguay, pero yo les cuento que en esa pantalla sale Leo Messi saludando a la Tota, Escaloni saludando a la Tota, Susana saludando a la Tota, Locomotor y Lleguera. Qué personaje. Algún día déjame mandarle un saludo a la Tota. ¿Eh? Algún día déjame mandarle un saludo. Sí, cómo no. Te muere, Cottero, Guillén. Claro. Te toma el buco. Me acuerdo cuando se abanicaba, ¿te acuerdas? A vos la gente te conoce en Uruguay. Alguno. Oye, estás en condiciones de salir al aire y mandarle un saludo a la Tota. Puedo revelarle cosas sobre entidades que no son de este mundo. ¡Epa! ¡Epa! Algo, adelantame algo, por ejemplo. La Tota... Estás muy interesada la Tota. La Tota, ¿de dónde viene la Tota? La Tota tiene otra vida, otra vida pasada. ¿Es verdad? Música, una reina. Una reina. ¿En una reina en algún otro planeta? ¿En qué planeta? No, no, en la vida anterior. En la vida anterior acá, en el planeta Tierra. Por eso tiene ese don, ese ángel. ¿Año mil y pico o antes de Cristo? No, principio del siglo XX. ¿Incípio del siglo XX? Ojo, Miguel, ¿eh? Europa, no te tiro más. Después, si querés... En Dinamarca puede ser, porque mi abuelo era dinamarca, en serio. Ah, mirá. Por eso te regalan las galletas danesas esas que vienen en... Pero a mí, Dios, ¿cómo sabe? Pero dame todo. Vos te pones... Yo no voy a creer en fantasmas. Y era muy... Su don era muy buena en la intimidad. Por eso ella, viste, que se abanica a veces. Escúchame. Estaba casada. Estaba casada. Estaba casada. Era muy liberal para la época. Ajá. Una rupturista. Una rupturista. Por eso estaba Susana... Otra que es feminismo. Claro. A veces... Con razón trabaja el bueno. Eh, claro. Aparte te enreda con el fantasma y la otra... Y hace el emo músculo, ¿viste? ¿Y qué ves para el futuro corto? No, Mirachi, veo que para el 50 años va a ser algo mundial. Sí. Te puedo decir. Gira mundial. Gira mundial. 50 años, Mirachi. Mirá que vamos a cumplir 41. Dentro de 9 estamos todos... 50 años. Entre nuevos se fantasman. Pero mientras tanto, que sí, tienen que vivir intensamente el presente. Tenemos 9, 10 y 11. El 9, 10 y 11 estamos en el Teatro Estela. Bien, qué lindo teatro. Descansamos el 12, que es lunes. El 13 empezamos, Miguel. Durazno. Durazno. El martes hacemos Florida. El miércoles hacemos Mercedes. El jueves hacemos Rosario. Y el viernes hacemos Salto. Llegamos unos saltos así, festejando. ¿Es así o no? No, ando muy bien. Muy bien. Bien de la memoria. Las entradas, ¿por dónde se pueden comprar? ¿Eh? ¿Las entradas, chino? No, ni lo sé. Están en mientrada.com. 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 Estoy reservando las mías. Y hay que apurarse porque estos shows, capaz que la gente dice buisaco sobre la fecha y no van a encontrar localidades. Bien. Bien. No, este pibe, traele un cacho de budín. Muy bien representado. Bueno, muy bien. Bueno, un placer. Bueno, escúchenme. ¿Cuántos años llevan ustedes con este programa? Porque parece mentira. Nosotros vivimos en el 2019 acá. El año que viene a 10 años. Bueno, 9 años. Y ya pasó. Estuvimos con Marcel. Estuvimos con Marcel haciendo un autito que él hacía de taxi. Claro, claro. El taxi. Yo no lo reconocí porque bajó como 20 kilos este guay. Ahora tiene un kiosco. Tiene un kiosco ahora en vez de un taxi. Sí, se reconoció. Yo en el taxi me subí con un gordito y era él. Con gorro de lana. Está mejor que nunca, Motelongo. Sí, claro. Bueno, un placer tenerlo con nosotros. Viene el pibe, el Diego este que se comunicó, el hincha. Bien. ¿Viste? No, muy bien. Ah, chico. Tenía más pinta de jugador que de hincha. ¿No viste el video viral cantando el himno con el hijo? Ahí me lo mostraron los chicos ahí de la cocina. No, emocionante. Hoy, ¿qué tenemos en la cocina? Trufa de chocolate. ¿Cómo la ves? Trufa de chocolate con frutilla. Sin azúcar. Sin azúcar. No, no, no. ¿Y frutilla? Chocolate. Chocolate sola. Chocolate. La mejor cocinera que tenemos en este país y en el mundo entero. Ya lo sabemos. Da uno. Si vamos a otro programa y hay cocinera. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Ella es nuestra reina. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Gracias.